La calle a todos sabés, mi pueblo que va a tener su corazón La lengua nacional y la república fue Colombia Quédanos un juez puta por manito Las velas construyendo, de la vuelta vamos a dar Los barcos se descan, todos vamos a vencer El Estado Nacional ¡Arriba la cuantorita! ¡Arriba la cuantorita! ¡Arriba la cuantorita! ¡No! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Deja que aspiren mis hijos sus olorosas presencias! ¡Oh libertad! ¡Oh racional!